este es un sensor de movimiento de 120 voltios para se utiliza para las plafoneras normales este es su sensor vamos a encenderlo al encenderlo automáticamente enciende al presionar el botón o el switch y por el momento se apagó miren yo le paso aquí la mano no enciende a menos que le tape esta parte de aquí tiene una foto celda que al detectar la luz ya no deja que se active si utilizó sólo las manos para taparlo como necesita y claridad no enciende entonces lo que voy a hacer es utilizar una bolsa de nylon de color negro para taparlo y vean ahí automáticamente el enciende y